Hola amigos otra vez, los saludo a su amigo Alexis, vamos a hablarle otra vez un poco de estos ejemplares. Como ustedes sabían mis amigos que ya yo vengo hablando un poco de los giros, y les comenté que había sacado unos 30 a 40 pollos del giro, de un giro dorado, de línea King Kong. Entonces, aquí tenemos una hermosa camada, otra vez, pueden ver una gallina chiquita, es una gallina inglesa, es una inglesa chiquita, nada más, prieta, es hija de uno de los padríos de aproximadamente 6 años que tengo acá en el criadero, y la seleccioné para madre, ya tengo camadas de esta gallina, tengo dos ejemplares que no se lo he mostrado todavía, pero voy a mostrárselo. Ya sus hijos de ella tiene aproximadamente 5 meses, 6 meses, y no van a creer que es hijo de esta gallina. Entre ellos tenemos un gallino y tenemos un gallo ají seco, porque yo hice el cruce con esta inglesa, le puse un asil, un asil media sangre, chico nada más, y obtuve dos pollos machos muy hermosos que luego se los voy a presentar, no tengo incomodidad. Pero aquí vamos a hablarle de esta camada que realicé con esta gallina, que le puse el giro dorado, un giro fuerte que se lo he mostrado en uno de mis tutoriales, uno de los padríos, y les comenté que le iba a sacar camadas, y aquí tenemos casi, todos los que están aquí casi son machos, esta gallina bota casi todos machos, la primera camada me botó dos machos, y ninguna hembra porque me sacó solamente dos pollos, esta gallina me ha sacado más, como pueden ver aquí tenemos 3, 6, 8 pollos, de los 8 pollos yo solamente veo una hembra, casi todos son machos, todos son machos, como pueden ver ahí están calatos, todavía no terminan de vestir, es la diferencia que si fueran hembras estuvieran más vestidas, estuvieran vestiditas, a la edad que tienen ya estuvieran bien vestidas las hembras, pero como pueden ver ahí, los machos siempre les podrán vestir, más se dedican a desarrollar, estos pollos ya van a cumplir dos meses, y todavía están, como se llama, están, están vistiendo, estos son machos, son hijos del gallo giro, giro plateado, estos pollos también son giro, a pesar que la gallina viene de prietos, el padrillo es un prieto, la mamá es una prieta, viene de prieto, de inglés prieto, pero como pueden ver, son negros, pero todos van a pintar giro, tienen el cuello en la parte de arriba, tienen color ya amarillo, ese es el giro, y por eso es que están, están así, están fuertes, no se olviden mis amigos que yo les hablé que les voy a mostrar estos pollos, y también les voy a mostrar el seguimiento y la alimentación de los ejemplares, como vamos a ir creciendo, a esta edad, como les digo, ya tienen aproximadamente más de dos meses, a esta edad le vas a dar el crecimiento, es muy importante dar el crecimiento, el crecimiento del criador, por eso que ustedes los pollos, los pueden ver ahí, los ven fuerte, los están viendo bien, bien pateados, y por eso que están, ahí están fuertes, como les digo, se los voy a seguir mostrando cuando estén ya seleccionados en cada casilla, los machos, esta camada, no se me han peleado como las otras camadas que he tenido que sacar, que se han estado peleando, creo que ya les hablé en el tutorial, ya les hablé, y por eso estamos seleccionando, para que no se me peleen, en las otras camadas estoy seleccionando, entonces aquí tenemos casi todos machos, como les digo, ya de aquí por lo menos un mes más, ya los voy a estar separando en una casilla cada uno, para que no se me estén peleando, espero que les haya gustado estos amigos ejemplares, cualquier mensaje o cualquier sugerencia me pueden escribir en la parte de abajo, y esto es para responderles, se despide, yo me voy a Alexis, hasta otra oportunidad, chao.